Es un gusto que tengamos en Puebla Capital un evento de este tipo que de repente me atrevería a decir que no existe ningún otro de la misma calidad o de la misma, quizá, punto tan específico que es la creatividad. No existen muchos enfocados en marketing político, muchos enfocados en comunicación, en diseño, pero pocos enfocados en creatividad como es el Congreso Rosebrick. Pues mi manera de impulsarlos y motivarlos es que viendo a través de mi experiencia, de mis errores y de mis éxitos, ellos puedan tomar una base o una plataforma para que ellos también puedan continuar, no desde cero y puedan continuar desde una plataforma que yo ya he construido a través de mi experiencia y ellos la puedan absorber para que todo lo que siga, pues sea de una manera más fácil y pueda servir como de mentor o como coach para que ellos puedan crecer. Si yo me tardé uno, dos, tres años, ellos pueden hacerlo en meses o tal vez en un solo año. Eso es lo que quiero hacer. Yo venía como a enamorarme más de mi carrera, de lo que yo hago, ¿no? Entonces, como con esto ya es un boom que digo, espero que hagan muchísimo más relacionados a diseño, a merca y todo esto para que la gente de verdad se enamore de lo que haga y hagamos cosas con sentido, como dice Noyola, ¿no? Y la verdad me ha parecido bastante interesante. Siento que es algo, una experiencia que seas estudiante, apenas estés pensando que estudiar o ya terminaste y ejerces. Creo que es algo que, este es un día de tu vida que puedes dedicar a venir a aprender un poquito más. Y pues lo que queremos alcanzar es básicamente llegar a muchos chicos, a profesionales de la mercadotecnia y acercar la experiencia de estas nueve ponencias que son realmente personalidades que saben y que conocen del tema hacia los estudiantes y hacia los profesionales que tal vez no tienen el acceso a este tipo de conferencias, ¿no? Ese es como nuestro tema principal.